¡Agrufaos equipo! ¡Vienen vehículos desde el sur! ¡No retrocedáis! ¡Vienen más iraquíes! ¡Mantenemos la posición! ¡Vienen más iraquíes y gente de facción! ¡Vienen más iraquíes y gente de facción! ¡Vienen más iraquíes! ¡Vamos a medio kilómetro! ¡Vale! ¡Chalon 1 es muy peligroso! ¡Hay helicópteros hostiles en el aire! ¡Recibidos! ¡Partiendo la distancia! ¡No se acaban nunca! ¡Oh fuck! ¡Aquí estaba lo que necesitaba! ¡Muy tarde esto! ¡No se acuerden! ¡Aquí estaba lo que necesitaba! ¡No se acuerden! ¡Muy tarde lo que necesitaba! ¡Vamos! ¡Vamos a cuando! ¡No se acuerdan! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, f**k! ¡Franco oídos eliminados! ¡Vale! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! Bajando. Bajando, el objetivo es vuestro. Recibido, ataque en camino. Disfrutad de las vistas. Despedida a lo grande par. Llevabas un rato pensando en la verdad. ¡Me ha gustado verte! ¡Mira tú por dónde! Al fin coincidimos en algo. Pantheon tiene un arma biológica. Los papeles del búnker mencionaban a un científico soviético. Madhvi Kusev. Especializado en armamento. Todavía sigue en Irak. Por eso creemos. Adler se ha ofrecido a quedarse atrás para localizarlo. Haré que Félix examine el disco que hallamos mientras los demás investigamos el origen de la raíz. Si Adler está en lo cierto, esta cosa puede provenir de un centro de investigación estadounidense. Un científico soviético y un arma biológica americana. ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Preguntaste a Herro por las instalaciones de investigación? No lo coge. Le pedí que investigara Livingston. ¿Crees que le ha pasado algo? Si es así, es mi culpa. El peso del mundo a tus espaldas. Ese es el precio. Ya, bueno. Esto no es lo que había imaginado. Porque esto no solo va de ti. ¿Volverías con Casey conmigo a Estados Unidos? Me lo pensaría. ¿Félix sigue en la cocina? No te quejes. Comimos bien mientras vagabais por el desierto. Debería descifrar el disquete que encontró Adler. Lo necesitamos. Oye, chef. ¿Has descifrado el disquete? Paciencia. Por favor. La criptografía es como preparar pez globo. Si te precipitas, puedes perderlo todo. Vale. ¿Planeas servirnos pez globo? ¿Has dicho que nada de quejas? Sí, eso dije. Avísame cuando nos vayamos. Ok. ¿Esto qué es? Esto es lo único que me interesa, en verdad. Disfruta la tele. Uy. No. Creo que no. Pero... Pide ayuda, hombre. Vete a la mierda. Vale, que vaya bien. ¿Te parece que estoy bien? No. No me refería a eso. Has tenido mala suerte. La suerte nunca está de nuestra parte. Con nosotros, vende de un hilo. La verdad, yo... No lo habría hecho. Volver a casa... ...tras lo de Panamá... No confiaría en nadie. Tienes que seguir creyendo en los que te apoyan. Pelean por ti. Adler era uno. Cuando los registros... ...aparecieron... ...tras Panamá... ...unas transferencias... ...a Adler de... ...Raúl Menéndez. Un narco cutre. Eso apestaba. ¿Adler? ¿Traicionando a sus hermanos por dinero? No me jodas. Esos uniformes que lleva ahora son muy caros. Oye... ...sé que puede parecer un puto psicópata. Ya lo sé. Pero es de los nuestros. Solo hace las cosas a su modo. Ya no sé cuál es la manera correcta. Ya irás aprendiendo. Gestionando cosas, llamando. Me encantaría dar cera con vosotros. ¡Me mata estar en esto! Escucha, tú eres... ...imprescindible. Con silla y sin ella. Sé que ya no puedes ir por ahí como antes, pero esto... ...es poder. Antes eras... ...como el Capitán América. Y ahora... ...eres... ...el Profesor X. ¿Quién? ¡Vete a tomar por culo! No. A ver... ...la intención ha sido buena. No, te voy a engañar. Ahora no estoy de humor. Y con razón. Adler cree que Pantheon consiguió acceso a un centro de investigación militar de tecnologías y aplicaciones avanzadas. Suena impresionante. Están al este de Kentucky. En el rótulo del edificio pone Cosper Solutions. Dentro es otra historia. Parece un sitio muy remoto. No hay nada más que bosques y colinas. Deberíamos aparcar a un par de kilómetros y acercarnos a pie. En el interior, el objetivo es el ala de biotecnología. Adler cree que puede ser el origen de la raíz. Necesitamos respuestas sobre su funcionamiento. ¿No dijiste que Adler trabajó ahí en otra época? Brevemente. Hará unos 10 años. Mencionó... ...extraños programas clasificados con sujetos humanos. De repente, el lugar cerró y se puso en cuarentena por un incidente biológico. La raíz... ...tiene toda la vida. Sef, dime cómo va por ahí. Sigo buscando una entrada. Las puertas del norte están selladas. ¿Vosotros? Ah, hola. Estamos dentro. Al sur, entrada de servicio. Alguien ha pasado por aquí hace poco y ha usado el montacar. La cadena está rota. Venga. Máscara. Oye, dame a contestar por aquí. ¡Oh, Dios mío que sí! ¡Kate! ¡Ranta! ¡Aguanta! ¡Kate! ¡Upsi! ¡Kate! ¡Kate! ¡Oh! ¡Ah! Mira a ver si encuentras la entrada a biotecnología. No debería estar respirando esto, creo. Ten cuidado. Intenta limitar la exposición. Ay, ya lo vi, ya lo vi. No sabemos el nivel de contaminación normal. ¿Hola? No, no, no. Tres. Oh, mam. No. Ojos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Biotecnología restringida por acceso de seguridad cuadruple. Se necesitan cuatro tarjetas de director. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Que es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Otro... A... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... A... No, E... Erro. A... Cero, que es ese... Nueve... Cinco... Ocho... Vale... Oh... Ey... Se recuerda a los empleados de IGA... Que es obligatorio llevar el equipo de seguridad autorizado en la sala de prueba. Puede que Keyes tenga problemas de comunicación. No responde a la respuesta. Keyes está en la respuesta. No. El ascensor no funciona. Hay nueve de esa mierda por todas partes. Todo el retinto parece tóxico. No creo que la pinta en la piel, ¿verdad? Ah... ¿Por qué dirías algo así? No. Avería detecada en el ascensor. Para... ...de servicio técnico. Tengo... ... ... ... ... ... ... ahhh ¡Gracias!